Bueno, toquemos eso de los países que eran comunistas, aunque nunca fueron comunistas. Era más bien como capitalismo de Estado, a donde unos poquitos eran los que se enriquecían y vivían como reyes. ¿Y qué ocurre todavía? Estos no eran ateos. O sea, es cierto, la Rusia socialista promovió el ateísmo y cerró las iglesias porque lo veían como un poder. Bueno, es que las iglesias siempre ha sido un poder que ha amenazado a los políticos. Incluso usted lo nota aquí en nuestra sociedad, los religiosos tienen mucho poder. En Rusia, cuando una vez yo fui de paseo, una iglesia, eran como museos más bien. Pero yo veía a la gente ahí que entraba y entre los iconos de los santos ahí se ponían a rezar. Pues o sea, y se supone que era socialista y la gente no, el gobierno no los perseguía. En Cuba existe la religión. O sea que no, eso es una asociación mal hecha que se ha hecho a través de la historia. Gracias. 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 Gracias.